Esta perrona Bueno señores, la cumbia salvaje Vámonos Venga para los incansables Como dice Esa cumbia se baila brincando y jalando Venga para los incansables Suéltala, 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 suéltala Oye Llegó Llegó papá El maestro Fantasy Como dice Te saludo para Prendelay Este es Pedrito Luna Y Chino Galvez Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala, suéltala Esta cumbia se baila brincando y jalando La leyenda de los éxitos Saludo perron Hasta Los Ángeles, California La organización más chingona Los disparables, la leyenda de los éxitos Rock en Nueva York Con el sonido más chingón Sonido fantasy, gracias El legendario, el imparable Ese chino El imparable silencio Hasta la calle 23 Hasta la calle 23 Vamos Ya venimos, ya llegamos 8, 8, 8, 6, 6, 6 Con sonido fantasy Ese chaggy Ese chucky Ese timba Ese chiquis Pancho loco Ese cafetero Ese negro Ese gaming Ese smoky Ese chicano Ese chili Ese scooby Ese tanque Y lo que faltaron Y llegó Brooklyn Barrio 8, 6 Vámonos Ya llegó El primo poderoso La puebla de puebla Hoy contigo Sonido fantasy La bolsa vale La bolsa vale Este chivo mix La balda de ciudad terca Cerda Venga pa' la banda Te porocha Si no es cerda ¿Cómo dice? Los nuevos nuevos Ya, 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 ya llegó Sonido fantasy Los de aquí No Paso Nido Mendoza Desde Los Ángeles, Cali Mi carranche R. Ruiz Este es Marquito Céxtasis Atrizca de Los Omnis Vámonos Mi compadre Latin Boy Antonio Alba Vámonos Latin Boy Te saluda fantasy Latin Boy ¿Cómo dice? Los Ángeles, Cali Ya, 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 ya llegó Sonido fantasy, cabrones Ya llegó fantasy, cabrones Desde la calle En Greta y gigantra Sonido fantasy Esta noche que suene De sur al norte Y todo Nueva York Llegó el mero cerebro Agustín Bochón y Ruiz Ese Beto Gunines Y todas las famas de Nueva York Esta noche Venga pa'l chingón DJ Tecno Pa'l futuro Charly Ruiz El Aijado Pa'l futuro Aijado Ruiz El de Charly Sonido Mendoza Ahí va Venga pa'l sonor Youtubero El famosísimo Don Mil Martínez La mera cámara chambera De la ciudad de Nueva York Esta noche Venga pa'l nuevo talento De Nueva York Sonido éxtasis Y todas las chicas Éxtasis Magín Reyes La mera mera Chiquelado Las Nati Morales Esto lo dice La fama de Nueva York El famoso Tony Ruiz Ya llegó Sonido malinque Y toda su malinque manía Lo dice Cherry Ruiz Hoy con sonido éxtasis Vámonos Vámonos Ya llegó Tony La cámara chambera A ver a qué hora Pinche Tony Ya llegó Tony Ya llegó Tony La cámara chambera Graba en el chingón chino Graba en la chica de los zapatos rojos Venga pa'l famoso DJ Teno Y todo lo que andamos Todos sus ganados Ahí está Buen señor